Hay una persona que quedó en deuda, sobre todo desde la parte vocal en Estados Unidos, porque la pusieron a cantar el himno en una presentación y se embaló, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó? Se recontraembaló, no. Karol G lo hizo increíblemente este domingo. Seguiré defendiendo su presentación en la final de la Copa América. Pero está en la historia. La pintica casi no, pero la voz sí. Pero se veía guapa, no, otra casual, tranquilita. Verano, una faldita en las botas. Sí, Ricky. ¿Quién se embaló? Se embaló una artista de música country. Hagamos un ejercicio. Quiero que oigan la interpretación del himno y ustedes me digan qué piensan. ¿Listo? Oigamos la interpretación porque pues estamos en el derecho de hablar. Así debería sonar. ¿Listo? A ver. You see. Sí. Yo me considero estadounidense prácticamente. Yo me vi los duques de Hazard. Ahora oigamos la interpretación del artista. De música country. De música country. A ver, escuchemos. Vamos a escuchar ahora. Uy. Ah, está apasional. Uy. Canto mejor yo en la ducha. Ay, qué pecado. Pobrecita, serán los nervios. Pues miren, esta fue la interpretación de Ingrid Andres. Esta es una artista de música country que estuvo teniendo el privilegio de cantar el himno de su país para un evento importantísimo de béisbol. Pues resulta... Pero bueno, no es una cantante pro, digamos una cantante famosa o sí. Es una cantante famosa. En Estados Unidos, sí. Miren, poniéndolo en ese punto, sí cantó muy bien Karol G. No, es que Karol G sí cantó muy bien. Pero pónganme cuidado. Yo sabes que he notado en eso que a veces, en el caso, por ejemplo, de Karol G, casi no se escuchaba la voz de ella. Fue mi percepción. Fue algo ya más de sonido, por decirlo así, que se perdió un poco el timbre de voz de Karol G, pero Karol G cantó muy bien. ¿Qué le pasó a Ingrid? Comparado con Ingrid. Claro. Estoy viendo a la Ingrid aquí en YouTube y sí tiene full seguidores. Sí, no, es una cantante de música country muy reconocida, pero ya publicó que fue lo que pasó y la honestidad dimó en su... La afinación, el sonido. El señor dijo, abro comillas, y en la traducción dice, no voy a engañarlos a todos. Anoche estaba borracho. Hoy me registraré en un centro para recibir la ayuda que necesito. Esa no era yo anoche. Pido disculpas a la MLB, todos los fanáticos y a este país que amo tanto por esta interpretación. Quiere decir que la artista estaba absolutamente ebria y fuera de su centro en el momento en que interpretó el himno de su país y que además, pues es evidente que no lo hizo a la altura. Pero puede ser por los nervios que se echó unos buenos whiskeys para calentar voz, pero se le pasó la mano. ¿Se le fue la mano? No estaba tan borracha tampoco. Si hubiera estado borracha, hubieran dicho ahí cuando el presentador dice, a continuación, el himno nacional de los Estados Unidos de América. Que hubiera entrado ella, un grande nubarro, calzado en el cielo, y así aproxima una puerta de tormenta.